Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Contentos por este nuevo y nuevo aniversario. Sorprendidos también porque la verdad que ha pasado mucho tiempo y siempre que uno cumple años, desde lo personal y en este caso desde el medio, es una buena oportunidad para hacer balances, para mirar hacia atrás y recordar los comienzos con solamente dos personas, siendo la primera agencia de noticias digital de la ciudad. Y después de 9 años, habiendo crecido un montón, no solo en la cantidad de lectores, sino en la cantidad de formas y de maneras de llegar a la gente, a través de las redes sociales, con aplicaciones, con medios que son familia, como es el caso de Campana TV, Radio Más, donde estamos ahora. Así que bueno, muy contentos del lugar de donde estamos, de todo lo que nos ha tocado pasar en todos estos años, las distintas circunstancias, las distintas noticias que nos ha tocado contar y relatarle a la gente. Pero bueno, como siempre, con muchos proyectos y desafíos por delante para poder seguir creciendo. Lo mejor de Campana Noticias, sin duda, es su autenticidad, o sea, que refleja, es un medio bien campanense. No van a encontrar, como nunca encontraron, noticias que no estén relacionadas con nuestra ciudad. De alguna manera, la génesis, el nacimiento de DCN, tiene que ver con reflejar la idiosincrasia del vecino de Campana, que es muy particular, muy especial. Por eso los colores, por eso el nombre, y por eso esta impronta de tratar de llegar y abarcar todos los temas que son de interés para la ciudad. Si bien somos un medio que es nativo electrónico, nos jugamos a incursionar también en esto que es la radio con Radio Más, porque tenemos la idea de llegar a lugares donde tal vez no hay internet y nos pueden escuchar por aire. El desarrollo de la tecnología a través de aplicaciones y los teléfonos celulares, donde hoy se utilizan al igual o un poco más inclusive que una computadora o un ordenador personal, hace que apuntemos hacia esos lados, a llevar el contenido informativo que venimos generando desde hace 9 años a través de distintos canales. Los teléfonos, la radio, internet siempre lo será, son plataformas en las cuales nos sentimos comodísimos y apuntamos a seguir desarrollando productos para poder difundirlos a través de las mismas. Simplemente el agradecimiento por la confianza, por elegirnos. Yo desde lo personal soy alguien que impulsa a la gente siempre a tener opciones, no solo a quedarse con lo que un medio dice, me parece que hoy el desafío de informarse tiene que ver con tratar de ver varias fuentes, varias voces, pero a quienes nos eligen a diario y desde hace 9 años que están en campana, muchos que no están en campana, porque también los patrones de lectura nos indican que hay gente que nos lee de países que la verdad son rarísimos y nos sorprenden, a ellos agradecidos porque este ha sido un proyecto que nació, como dije, de dos personas que ha crecido a lo largo de 9 años, hemos crecido nosotros, no solo en edad, sino también como grupo de trabajo, como equipo, hoy nos miramos todos ya más grandes, con hijos y demás, pero con perspectiva de que esto siga, de que esto siga, de que estos 9 años son un principio, algo que puede durar toda una vida para seguir cumpliendo con esta tarea que es informarle a la gente de campana.